Con el fin de que los maestros nicaragüenses continúen profesionalizándose, el Ministerio de Educación desarrolla constantemente foros virtuales con destacados expertos nacionales y extranjeros, y así compartir conocimientos. En este caso, en Managua se desarrolló un foro virtual denominado Formadores de Formadores, en el que participaron expertos del Magisterio de Chile, Argentina y Guatemala. El propósito de realizar estos intercambios de experiencias es para mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Uno de los temas importantes que se va a abordar hoy es cómo se trabaja la educación inclusiva. Entonces, a nosotros no funciona porque desde las escuelas normales preparamos a nuestros estudiantes con competencias didácticas, metodológicas y en educación inicial, en educación especial, para trabajar la educación inclusiva precisamente, y también trabajamos todo lo que es educación primaria. Estos foros se continuarán desarrollando en el país, anunciaron estas autoridades del Magisterio. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.